No, ya está. Aquí es una cosa de mini motocross. Rolando y Enrique lo van a hacer. Van a hacer igual que este muchacho. Ahora Rolando está aquí. ¡Halo! Ya, está bueno Rolando. ¡Go Rolando, go! ¡Go Rolando! ¡Halo! ¡Ya Enrique ya viene! ¡Ya Enrique está allá! Le explica cómo hacer. ¡Gracias! 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 Está bueno, Enrique. Está bueno, Enrique. Volando. Colando. Solamente. Aló. Aló, Colando. Está bueno. He he he. Está bueno. Basta la hermosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!